Mientras los próximos invitados y nuestro próximo moderador se preparan, los queremos presentar. El próximo segmento se llama Infraestructura Logística y Transporte Multimodal, Soluciones Inteligentes para una Nueva Era. Este panel está siendo moderado por el señor Marcelo Elizondo, el expresidente de Capítulo Argentino, International Society for Performance and Improvement, y nos acompañan los invitados de honor, los señores Rodolfo Segovia, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el señor Daniel Oviedo, Director de T-Fast, el señor Diego Azqueta, Gerente General de Interbarge, el señor Rigoberto Ariel Yepes García, Gerente de Infraestructura y Energía del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor David Navarrete, Gerente General de Inversiones Líneas Aéreas Internacionales, la señora Paula Altavilla, Presidente para Argentina, Paraguay y Uruguay de Schneider Electric. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes, es un gusto poder compartir este panel, mantener la continuidad en esta interesantísima jornada en la que este foro nos está permitiendo interactuar, conocer, aprender e ilusionarnos. Permítame presentarme como coordinador de este panel, mi nombre es Marcelo Elizondo, yo vivo en Buenos Aires, Argentina, soy consultor, dirijo una empresa que se encarga del desarrollo de negocios internacionales, asistiendo a numerosas empresas argentinas y extranjeras, y desde ahí participo en distintas entidades internacionales como ICC Argentina. Y me han convocado para que coordine este panel que es bien desafiante en la medida en que tenemos que trabajar sobre infraestructura, logística, transporte. Digo bien desafiante porque hemos escuchado mucho en los paneles anteriores sobre los cambios que están ocurriendo en la economía en general y en particular en nuestros países. Esto de la digitalización, de la transformación tecnológica, de la economía del capital intelectual, que no es solamente un cambio en lo intangible, sino que es como los intangibles afectan lo físico, porque finalmente la logística, el transporte, el almacenamiento, la infraestructura siguen teniendo relevancia significativa, solo que se deben adaptar como parte de un sistema. A mí me gusta mucho definir a la nueva economía como una economía de profunda revolución sistémica, no solamente de tecnologías duras, sino también tecnologías blandas, y no solamente de algún capítulo en particular, sino de todos que formamos parte de un conjunto. Precisamente la palabra sistema viene del griego sistemus, que implica muchos componentes que interactúan entre sí. Y ahí aparece la logística, el transporte, el almacenamiento, el componente físico que conecta. De modo que lo que voy a tratar de hacer ahora es dialogar con cada uno de nuestros distinguidísimos miembros del panel sobre los desafíos que tenemos en esta materia. Ustedes ya los conocen todos, han sido presentados, de modo que yo voy a ir haciendo algunas preguntas. Voy a aprovechar de la logística del escenario para poner mis cosas ahí. Quiero agradecer especialmente, inicialmente, al Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Rodolfo Segovia, que nos acompaña y con quien voy a comenzar esta sucesión de preguntas y respuestas. En primer lugar, preguntando, Ministro, por el Plan Maestro de Transporte y el Plan Nacional de Logística Vigentes, que ha sido actualizado, que prevé un incremento de demanda y de servicios, de demanda y de oferta en materia de logística y transportes, y que seguramente tiene un escenario de programas, aspiraciones, objetivos, y sobre eso me gustaría hacer la primera pregunta, considerando que hemos visto en Paraguay tantas oportunidades y hay desde esta perspectiva una necesidad de adecuación. Muchas gracias, Elizondo. Muy buenas tardes. Este Plan Nacional de Transporte y Logística, que lo hemos actualizado, trae muchas demandas, principalmente en el transporte, en la producción, y también en la diversidad de rubros, que ha hecho que necesitamos la conectividad, principalmente en el sector agroindustrial. Realmente podemos hablar al hablar de transporte, infraestructuras, ya sean carreteras, roviarias, fluviales, aéreas, y también hoy, últimamente, los multimodales, muy también, que está en el ámbito internacional, que también el país está queriendo entrar, que son los telesféricos. También en la parte fluvial, estamos enfocados en los ferries, lanchas rápidas, trabajar en la hidrovía, en el sector de la aérea, nuestro aeropuerto Silio Pedirosi, aquí cerquita, ya está su capacidad en hacer mejorada, ampliada. Estamos trabajando también sobre esa metodología de buscarte con el sector privado, de que nos apoyen justamente para mejorar esa capacidad. Esto necesita mucha conectividad, y para hablar un poquitito de eso, lo quiero hacer a nivel regional, no entrar todavía en la parte, que si tengo otra oportunidad, voy a hablarlo en la parte interna del país. Nosotros dentro de esa conectividad, lo que tenemos, tenemos tres ejes muy importantes, que lo trabajamos en la parte, la terrestre, la parte de los puentes internacionales, y también en la conectividad interna. Hoy, el país, perdón, seguramente algunos extranjeros que no conocen mucho nuestra geografía, estamos teniendo conectividad con nuestros países vecinos hacia el Brasil, principalmente, a través del puente de integración, recientemente que los señores presidentes visitaron. Eso para nosotros es muy importante, eso tiene una conectividad hacia el sur, con un corredor de exportación, que nosotros hemos habilitado, inaugurado recientemente, con el sur del país, hacia la Argentina, con Encarnación. Tiene una conectividad también, una ampliación con una ruta muy importante, para nosotros que es la ruta nuestra mayor, proveedor de logística, que es la ruta nacional número 2, que une la ciudad de Asunción con el departamento de Alto Paraná en Ciudad del Este. Eso trae consigo un desarrollo de la región oriental, que lo unimos con Argentina hacia el sur del país, y también hacia el oeste, llegando hacia Pilar, que es el río Paraguay, donde tenemos nuestros puertos profundos, donde están instaladas varias también empresas privadas, esperando la terminación de lo que tenemos ahí, los tramos viales que estamos llegando a la capital de ese departamento de Nidimbucú. Hoy, todo eso se va llevando hasta la ciudad capital, y estamos uniendo nosotros con un puente sobre el río Paraguay, el segundo puente sobre el río Paraguay, en la capital del país, Asunción Conchacuay, que lo une hacia la región occidental del país, lo que nosotros lo tenemos como ruta nacional número 9, que va hasta la frontera con Bolivia. Y una de nuestras mayores inversiones que tenemos en el Chaco paraguayo, que es la región occidental, es la conectividad de lo que nosotros llamamos la ruta bioceánica, uniendo el Pacífico con el Atlántico. Tenemos un puente internacional que estamos construyendo sobre el río Paraguay, con el vecino país de Brasil, en Puerto Murtiño, Carmelo Peralta, que es el distrito paraguayo, la ciudad paraguaya. 500 kilómetros aproximadamente para unir el río Paraguay, en Carmelo Peralta, con el río Pelcomayo, con la frontera con Argentina. Ese es el segundo, uno de los tramos, lo dividimos en tres tramos, y uno de los tramos ya lo hemos terminado, ya lo hemos habilitado. El tercer tramo, estamos haciendo una licitación que sube en estos próximos días. Y con eso, esa conectividad atlántico-pacítico, ya lo hemos trabajado también con nuestros hermanos argentinos, en una parte del Misión La Paz, para que ellos le queden unos 25 kilómetros, todo ese corredor bioceánico, que nosotros lo estamos llamando como el candamal de Panamá terrestre. Por ahí, toda esa producción de Mato Grosso, va ahí a los puertos de Chile, de Iquique, y seguramente al proveedor, que sería Asia. Eso estamos terminando, y eso para nosotros, toda esa conectividad con nuestros vecinos, tanto Brasil, Argentina, y que también se une, ahí que se quiere unir Bolivia, hacia el corredor, con una red ferroviaria. Eso el país realmente lo tiene no muy desarrollado, pero estamos trabajando para que eso también podamos llegar a concretar, para que las cargas que van a ir de un lado al otro de los océanos, puedan llegar también a través de la red ferroviaria, que ya lo tienen nuestros hermanos bolivianos que van más hacia Perú y otros países. O sea, en eso estamos trabajando mismo. O sea, de los tres grandes ejes, la que tenemos bien desarrollado es la parte vial, la parte de carreteras. Quedamos todavía en deuda en la parte ferroviaria, en la parte también aérea, y la fluvial, que es la que nuestros ríos, principalmente el Paraguay, el río Paraguay, y también el Paraná, con esta bajante que tuvimos en los últimos años, que también los pronósticos son todavía lo que resta del año y el primer trimestre del próximo año de bajante, seguramente lo vamos a trabajar con auxilios de ir dragando el río para dar la transitabilidad a corto plazo. Nuestra idea es a largo plazo tener ya concesiones de eso, estamos trabajando sobre eso y esperamos que próximamente podamos definir eso para que el desarrollo y la conectividad sea bien ejecutada. Excelente. Muchas gracias. Destaco la concepción multimodal y la visión geopolítica, geoestratégica de Paraguay en un tiempo en el que, como nos decía el presidente del BID esta mañana en la apertura, el nearshoring pasa a ser un componente crítico de los negocios, pues prepararse en términos de infraestructura para abordar el nearshoring resulta para cualquiera algo crítico y en particular para Paraguay por su situación mediterránea. Y en particular, entonces sobre esa condición mediterránea que en muchos casos genera oportunidades, pero en otros casos genera dificultades. Voy a la segunda pregunta sobre la cual le pregunto a Daniel qué acciones deberían adaptarse en este contexto considerando la restricción de la mediterraneidad, pero las oportunidades que concede la mediterraneidad en términos de infraestructura física y en términos de acciones para la facilitación de comercio sobre lo que estuvimos conversando hace un rato que resulta algo crítico para Paraguay y además es una agenda de la OMC y como gran oportunidad para este nuevo contexto internacional. Muchas gracias, don Marcelo. Y, bueno, muy buenas tardes a todos. Paraguay debe seguir haciendo más y mejor lo que viene ya haciendo, que es de juntar a las partes públicas y privadas en una mesa ejecutiva a resolver los desafíos que bien se está describiendo en todos estos diferentes paneles que estuvieron viendo hoy. Porque el Paraguay, por esa situación de mediterraneidad, no puede conformarse con ser igual de eficiente que los ejemplos regionales que se están mostrando aquí. Paraguay debe ser efectivamente excepcional para poder justamente contrarrestar esos retrasos por su situación de estado sin literal. Eso, Paraguay ya ha tomado pasos muy importantes y ya se está haciendo dentro del Comité Nacional de Facilitación de Comercio. El Comité Nacional de Facilitación de Comercio fue creado en conjunto con la Organización Mundial del Comercio y es liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí, en el marco de este comité, con el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos, de USDA, que es el que financia nuestro proyecto, junto con la Unión Industrial Paraguaya y liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, hemos realizado una serie de talleres con más de 320 empresas paraguayas que representan unos 15 gremios, junto con 150 funcionarios públicos que representan las 27 instituciones públicas que conforman parte del Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Y en una dinámica sumamente colaborativa se identificaron casi 300 cuellos de botella que incluye varias de estas cuestiones de infraestructura que describen aquí. Y no solo se identificaron, sino que esos también se consensuaron en el sector público y privado las soluciones a cada una de ellas. Entonces, esto se está trabajando dentro de los diferentes grupos de trabajo del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, se está trabajando muy bien. Este año eso oficialmente se incorporó a los planes de acción de estos grupos de trabajo y está siendo sumamente efectivo resolviendo las cosas a corto y mediano plazo. Pero ahora empezó también el Comité a elevar informes al Equipo Económico Nacional para justamente lo que trataba el Ministro de esas cuestiones ya a mediano y largo plazo. Esas planificaciones y esos cambios estructurales más importantes. Así que la respuesta sería que cada una de estas empresas que trabajen con sus gremios, que se involucren, porque está la conyuntura, están las condiciones para dejar el país como un país excepcional. Excelente. Muchas gracias por la respuesta, Daniel. Y me quedo con el componente de facilitación de comercio de la agenda de Paraguay y de la OMC y de la internacionalidad que en muchos casos debe ser abordada para resolver los problemas de logística, transporte, de infraestructura. Entonces, le pregunto a Diego desde su perspectiva, considerando la enorme cantidad de oportunidades pero los desafíos en términos de acciones, ¿cuál es su visión sobre la agenda y en qué medida esa agenda es local y en qué medida depende de acuerdos internacionales y de una agenda no tan cerrada sino un poco más abarcativa? Sí, bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Yo coincido con la visión de Daniel sobre la continuidad para el Paraguay para el desarrollo de su propia agenda y en relación a donde nosotros trabajamos que es en la hidrovía hay una visión de una hidrovía que va a seguir creciendo y desarrollándose y para eso Paraguay tiene que definir su estrategia, clarificar sus objetivos y continuar trabajando con los demás países, los cinco países que forman parte de la hidrovía Paraguay-Paraná para cada uno encontrar su propio lugar dentro de la hidrovía y dentro con ese crecimiento y dentro de esta estructura lo que nosotros creemos es que las instituciones de Paraguay son instituciones que se han venido desarrollando y que han mejorado con el tiempo han traído estabilidad económica han traído seguramente facilidad para hacer negocios y también nuevas inversiones y dentro de esas nuevas instituciones nosotros lo que hemos experimentado para traer un ejemplo es una disponibilidad una financiación que antes no estaba nosotros hace 15 años cuando llegamos a la hidrovía nos encontrábamos que el paradigma era la financiación multilateral y hoy podemos encontrar una cantidad de bancos paraguayos que prestan para bienes de capital siendo una fuente y un servicio más hacia una industria que hoy Paraguay tiene entonces en esa continuidad que de alguna manera Daniel planteaba para seguir mejorando el comercio Paraguay se encuentra con la oportunidad de transformar la hidrovía de un servicio para sus propias cargas a un servicio de exportación hacia otras cargas y entonces de repente las cargas brasileras y bolivianas pueden ser transportadas y hoy ya son transportadas pero hay cargas que van a seguir creciendo que pueden ser transportadas por embarcaciones por tripulantes y por empresas paraguayas que consumen insumos paraguayos y entonces todo ese hub de transporte fluvial se puede seguir desarrollando a partir de esa continuidad de instituciones más fuertes de una estabilidad económica que desde hoy a la mañana escuchamos que son políticas de Estado para el Paraguay y que nosotros las vemos excelente pensaba cuando te escuchaba como uno trata de abordar la temática en base a asignaturas este panel es infraestructura logística transporte sin embargo la realidad es compleja y es múltiple y vos mencionabas financiamiento políticas infraestructura todo tiene que ver con todo la agenda es sistémica y por eso también es cada vez más internacional y no solamente nacional y hay cada vez más actores llamados a participar y por eso me parece crítico que un actor convocante acá sea el BID por lo tanto aprovecho para convocar a Ariel y pedirle su visión desde el banco en esta materia el involucramiento que están teniendo las distintas vías de apoyo y de impulso y finalmente cuál es la visión estratégica sobre estos asuntos muchas gracias Marcelo bueno primero un privilegio para nosotros en el banco interamericano de desarrollo estar trabajando de manera tan cercana con un socio que en la región es estratégico para nosotros que es el gobierno en Paraguay y lo vemos desde diferentes perspectivas en el apoyo que podemos dar para poder hacer una muy buena gestión del sector logística o transporte no sólo para el país sino para toda la región en Sudamérica creemos que es importante por supuesto el apoyo que se puede dar en la parte de financiamiento ahí estamos hemos acompañado al gobierno en el financiamiento de varias vías no sólo en la parte de caminos rurales mantenimiento y buena gestión de caminos existentes y también en la apertura de nuevas vías de comunicación nuevas vías de transporte el otro componente importante que ya se comentaba y quiero hacer mucho énfasis en esa parte de acuerdo a lo que decía Diego es la parte institucional podemos pensar en tener la infraestructura acompañar con el financiamiento para que esa infraestructura exista pero si no existen las capacidades institucionales y regulatorias para facilitar el intercambio de bienes y mercancías la infraestructura no sirve de mucho y algo que vemos como una gran virtud en Paraguay es que se ha venido trabajando en eso de manera muy reiterada y continua y nosotros obviamente en el banco buscamos mucho ese acompañamiento no solo trayendo ejemplos de como se han adoptado buenas prácticas institucionales y regulatorias en otros países de la región o a nivel global sino también tratar de traer ese conocimiento para que desde una perspectiva también política con las limitaciones que existen pueda determinarse cuál es la mejor alternativa a adaptarse para que esa infraestructura pueda ser utilizada de manera apropiada vemos una extraordinaria oportunidad y ahí viene la visión estratégica del banco en el trabajo que estamos haciendo en temas de logística en Paraguay en el desarrollo de toda la comunicación bioceánica todo el desplazamiento de mercancías y personas a nivel de los dos océanos y creemos que ahí la oportunidad es reitero no solo para el país sino para el desarrollo de toda la región y qué más que pensar en la gran virtud que se podría tener en lograr ese proyecto por los impactos que tendría en los costos de transporte y en la reducción de los costos de exportación de mercancías de Paraguay al resto del mundo no solo en Sudamérica sino para el resto del mundo creemos que ahí hay una oportunidad extraordinaria vemos también que hay un desafío grande y no solo es para el caso de Paraguay sino es un desafío que existe para todos los países de la región hemos identificado que hay una brecha grande en necesidades de inversión en temas de infraestructura para alcanzar siquiera todavía las metas de desarrollo sostenible de aquí al 2030 en los próximos prácticamente ocho años pero ese desafío también lo vemos como una oportunidad y creemos que ahí es importante tener el acompañamiento a nuestras contrapartes y también ver cómo podemos sacar el mayor provecho de los potenciales que aquí existen dada esa situación geográfica que lo pone en una situación de privilegio a Paraguay con respecto al resto de los países de la región para convertirse realmente en el medio de comunicación entre dos océanos para poder mover mercancías a menor costo abaratar los costos de exportación del país y poder favorecer una mayor eficiencia logística entre todos los países en el cono sur excelente gracias bien salto ahora invitándolo a David desde su perspectiva del transporte de líneas aéreas a que nos dé su visión considerando la ubicación privilegiada que tiene Paraguay pero en ese sentido la necesidad de cumplir todavía etapas y de pasar exitosamente por desafíos para que aterricen en Paraguay proyectos exitosos y en ese marco invito a que nos entregues tu opinión gracias Marcelo bueno la verdad es que como en la vida siempre uno puede ver el vaso medio lleno medio vacío yo soy de los que ven el vaso medio lleno creo que Paraguay está en camino de crear un hub de aviación aquí en Asunción es verdad que no es fácil el hecho de que Paraner esté aquí que es una aerolínea paraguaya es un hecho evidente y creo que el modelo en el que tiene que mirarse es en el de Países Bajos Países Bajos es un pequeño país en Europa que la verdad es que ha creado un hub para que no conozca lo que es un hub es un centro de alimentación de aviones que lo que hace es multiplicar los pasajeros del aeropuerto y el Países Bajos ha conseguido crear un hub en Europa y lo que hace básicamente es robar pasajeros de Alemania de Francia de grandes potencias y ha sido un éxito completamente y creo que Paraguay ya ha dado el primer paso y es que las banderas de Paraguay y Países Bajos son muy similares con lo cual creo que el primer paso ya está dado es verdad que la creación de un hub es un proyecto a largo plazo el gobierno tiene que centrarse en crear el hub en una visión a largo plazo ahí fundamentalmente lo que necesitan las aerolíneas es una base crítica sobre todo de clientes pues suficientemente grande y ahí creo que Paraguay lo está haciendo muy bien Paraguay en los últimos años ha desarrollado extraordinariamente lo que es su clase media es un país que ha pasado en los últimos 20 años un crecimiento del Producto Interior Bruto del 170% cuando países como España como el mío está del 50% con lo cual esa fase de generación de pasajeros capaz de permitirse volar una aerolínea se está produciendo pero más allá de las cosas que está haciendo el país que son buenas para aerolíneas y para cualquier otro sector obviamente si me preguntas qué cosas se pueden hacer en este país para desarrollar Asunción como un importante hub porque es verdad que geográficamente tiene un gran privilegio te diría que básicamente desarrollar el sector aéreo y bueno cómo se plantea un gobierno en el siglo XXI con una gran competencia por parte de ciudades y hubs tan importantes como el de Buenos Aires como el de San Pablo con unas poblaciones tan grandes bueno hay modelos en el mundo por ejemplo en España tenemos uno que es el del aeropuerto de Teruel que es una pequeña ciudad de 35.000 habitantes en el cual duermen pues diariamente entre 300 y 500 aviones ¿qué han hecho de ese aeropuerto? pues bueno al final es una especie de parking de aviones donde los lesos las aerolíneas dejan los aviones y al final eso es lo que genera es una industria aeronáutica alrededor que permite que cualquier compañía que quiera y asentarse pues lo tenga mucho más fácil obviamente otro tema que se puede hacer y que se puede tratar de investigar es bueno la conexión intermodal lo que estábamos comentando antes es decir las posibilidades de conectar autobuses con aviones barcos con aviones barcos con trenes es decir ahí hay un mundo por explotar pero yo creo que sobre todo creo que lo que más se puede hacer es apoyar a la industria paraguaya ya no a la aerolínea paraguaya que en este caso es paranés sino a la industria paraguaya y eso depende de todo cada uno de nosotros no me estoy refiriendo cuando digo apoyar apoyar desde el punto de vista del gobierno que el gobierno ya lo hace sino todos y cada uno de nosotros apoyar a la industria paraguaya a veces parece que en Paraguay yo me siento paraguayo yo soy enamorado de Paraguay valoramos lo extranjero y a veces lo que tenemos aquí es mejor que lo de otros muchos sitios por eso cuando estamos comprando cosas paraguayas servicios productos estamos apoyando a Paraguay los americanos sobre todo la parte norteamericana los de las zonas rurales tienen una expresión que a mí me encanta que es la de la comunidad el apoyo a la comunidad entonces yo creo que si entre todos apoyamos ya no hablo de empresas o aerolíneas paraguayas sino el producto y servicio paraguayo creo que en realidad nos estamos ayudando todo con eso yo creo que podremos conseguir en unos años tener un hub importante y desde Paraguay poder viajar fácilmente a cualquier país del mundo excelente gracias David